tú sabes de esto bien oye yo traje al hombre la cien máscara aquí está el cibaeño directamente desde santiago de los caballeros mi nombre es como se llama y yo no lo sé si va a ello no yo no lo sé si va a ello soy yo estoy yo voy a la capital y aprendí y fui a san pedro de macorri modernos y porque la gente se cree que todo el mundo es porque no 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 yo yo estoy yo estudié yo le digo que me agarre el pan de paio 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 pasarte el gancho quien es el más pensado entonces usted un cibaeño oye bachatín oye oiga oiga usted un cibaeño ya preparado y yo no lo mentira y nadie se mira yo yo fui que le puse a fernando villalona fernandito no no como es porque yo fui que le puse a fernandito allá un día ya por ahí en la madre cabrera me adjunto con él y entonces ya no corre corre y yo le hice y yo voy a traer le digo a fernandito que le dígale al paso camina al paso al paso te quiero ver al paso camina al paso al paso te quiero ver es una cosa muy buena y fácil de criticar que al teólogo fernandito contigo no vuelvo más al paso camina al paso al paso y nosotros robando guayaba con fernandito y yo al paso camina al paso y fue que le puse el cardiólogo fernandito y se le quedó fernandito porque usted le puso cardiólogo o porque iba como 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 que ahora con el color con el cucharón con 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 la cosa esa cosa no yo no te está diciendo que me está hablando a mí yo no yo cuando una gente es que sabe mucho bueno eso es un ambiente inteligente en el cibao en el cibao allá que yo soy un buen amigo de de quien desde julio iglesia pero de julio iglesia vive en santo domingo yo soy amigo de julio iglesia pero no te hablando mentira yo soy un sobo valiente yo no es el hombre que nunca miente un cibao amigo de julio iglesia y julio no sé mucho y que abrázame y no me digas nada solo abrázame al estilo español los españoles también españoles españoles de los dominicanos ya esa gente de ella de el cubano joder cubano baila perico rimpiajo y todo eso también el cubano él hizo una de ese hijo de cubano es un marengue de joder cubano cubano que dice donde se irán ay mamá se irán de la loma y cantan y llanos ay verán se verán de la loma ay son 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 de la loma usted quería otro poquito usted quería otro poquito joder ¿y en el hombro sabe que y en cuba hay oye hace lo que quiere ¿cuál, oye? a Cuba a Cabandés oye tú es Cuba a el Hombro que le gusta a él por eso que vamos a traes a carreo al cubano a yo nací en un sitio que se llama jurunela por eso que en santo amigo donde que tú crees que viene esa palabra y que ese tipo viene de una jura yo te he visto bailando yo sé yo sé que él cree que yo no sé que él cree que yo conozco a la john de ayer pero él yo le digo de que él es porque él tiene mal estilo de borohol yo te veo bailando yo te veo bailando son como va a ser ojalá yo que haya un son pero yo te voy a tocar un son como la arena dale dale el paso a mi lancha dale el paso a mi lancha cantándole de todo yo quiero una sola cosa aquí no tenemos yuca ni batata pero yo quiero un buen doctor de eso yo me quiero quitar la bola las bolsas las bolsas de los ojos me quiero quitar esa bolsa las bolsas de los ojos me quito la bolsa el hombre cuidado como usted habla aquí usted está en televisión usted sabe usted porque está bien del chibao usted cree que aquí estamos en Nueva York usted hablando de que la bolsa ¿qué es eso? es la bolsa de los ojos ah bueno ah bueno el bachatí me dijo que antes de que me vaya que le cante algo a él a ver el bachatí tranquilo tengo nada bachatí vamos a ver vamos a que está la a ver ah 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 vayase aquí yo me voy a hacer yo sé la vida vieja está yo sé esa vaina yo sé eso para allá ah 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 Gracias.